hola francisco hola gerardo les grabo este este vídeo para qué porque no he podido juntarme con ustedes yo quería hacerlo presencial porque encuentro que es más directo más entretenido pero bueno no se puede la otra era hacer vídeos conferencias pero también ustedes tienen horarios distinto así que decidí mejor hacerles un vídeo con lo con lo que quiero transmitirles que es la que estamos terminando ya este esta segunda etapa del segundo semestre de este año que ha sido tan complicado entonces quiero que lo terminemos bien y no llegar al final pidiéndole cosas que ya deberían estar como no está ocurriendo cierto lo que le he ido pidiendo ahora porque a mí también me están haciendo cerrar el primer semestre todavía había cosas que no habíamos cerrado ya más o menos lo tenemos la primera etapa del segundo semestre y ahora esta segunda etapa de este segundo semestre pues así que para que lo vean bien revisen bien y si tienen duda por supuesto me pueden llamar me pueden mandar whatsapp me pueden mandar mail lo que ustedes gusten pero lo vamos a hacer de forma bien estructurada qué es lo que hay que hacer cómo vamos a terminar este semestre voy a poner aquí el 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 este a ver este a ver dan un segundito no estoy seguro ahí sí era este otro lado ya voy a poner aquí el 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 calendario cierto que nos habíamos propuesto nosotros para planificarnos y no quedar con 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 el tiempo fuera de plazo cierto que ah no yo pensé que eran más semanas pensé que eran menos semanas esto ustedes lo tienen de todas maneras se los puedo reenviar no hay problema mira aquí arriba cierto están están las semanas voy a agrandarlo voy a agrandarlo y aquí entonces nos concentramos en esta área porque esta otra parte ya ya pasó entonces qué tenemos gestión de recursos hídrico aquí está déjame volver a agrandar ahí más o menos y esto lo corremos para acá ya esta es la parte que nos interesa son de esta segunda etapa son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho son nueve semanas cierto en esas nueve semanas ustedes tienen que desarrollar lo que ya están haciendo para el 2000 aquí lo tenemos para el 2020 cierto si vemos en el lado de acá en 2020 está Gerardo con taller de montaje y sistema hídrico está Francisco con montaje y mantenimiento en redes de distribución de agua potable está también Francisco con montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones para el tratamiento de aguas residuales eso es para el 2020 y para los muchachos del 2019 los que ya se van a titular está Francisco con taller de supervisión de montaje y mantenimiento del sistema hídrico está Gerardo con controles en infraestructura de riego y vuelve a estar Gerardo con organización y control del montaje y mantenimiento de sistemas de riego tecnificado entonces cada uno de ustedes tiene tres módulos que están desarrollando ya y que tenemos nueve semanas para terminarlo en qué semana estamos estamos vamos estamos terminando esta semana que es la del 14 al 20 de diciembre está aquí está aquí por lo tanto nos quedaría la próxima semana y además que una semana corta tienen que considerar que el jueves ni el viernes vamos a hacer clase y de la otra semana que sigue tampoco ni el jueves ni el viernes así que tienen que concentrar tienen que planificar para terminar bien sus contenidos entonces nos quedaría una dos y tres semanas quedan tres semanas de clase no quedan más para terminar sus módulos para terminar las evaluaciones que ustedes les van haciendo en forma parcial porque así lo hemos lo hemos hecho y más o menos nos ha ido resultando cierto ir haciendo evaluaciones parciales y después en enero tenemos una semana después del 10 que cuando se termina después ya a partir del 11 viene una recuperación de clase aquí tenemos una semana para todavía poder hacer algo reevaluar para hacer algo que se quedó pendiente lo que sea es como una yapita que tenemos una yapa y las últimas dos semanas la del 18 al 24 25 al 31 de enero se llama desafío integración curricular eso es un trabajo que hay que hacer lo tengo que hacer en conjunto con usted y que abarca toda la que abarcan todas las los módulos cierto los conocimientos los contenidos los módulos del segundo semestre no sé si nos van a hacer del primer semestre pero bueno tenemos dos semanas para hacer un trabajo en la cual podamos ver que los muchachos entreguen el conocimiento mezclemos cosas los hagamos hacer un un algo de investigación o algo práctico en fin todavía no lo tengo claro pero para que sepan que así está la programación yo yo lo estoy tapando ustedes aquí en lo que estoy hablando pero bueno esto es lo que le estoy comentando ve el desafío integración curricular en estas dos últimas semanas así que bueno en resumen tenemos la semana de esta del 21 al 27 que es la próxima después la del 28 al 03 de enero y del 4 al 10 ahí termina tenemos 3 y tenemos una yapa aquí para cualquier cosa para que estén bien planificados para que revisen sus contenidos entonces qué es lo que tenemos que qué es lo que tenemos que tener cierto vamos a hacer un repaso rápido y déjame mirar aquí tengo la bueno lo primero es que hay que tener el famoso matriz de descriptores que nos cuesta tanto a todos nos cuesta pero son cosas que hay que hacer aquí aquí lo tengo aquí tengo un ejemplo evidentemente este un ejemplo de la matriz de los descriptores en la cual nosotros ponemos el módulo cierto el nombre del módulo y ponemos la unidad la unidad o resultado de aprendizaje ya unidad o resultado de aprendizaje esto es importante porque a veces nos podemos hasta confundir cuántas unidades tiene un módulo entonces mira voy a voy a abrir voy a abrir un módulo para qué para que veamos cierto para que no tengamos para que no tengamos ninguna duda quiero hacerlo bien 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 específico aunque sea redundante pero para que quede claro ya voy a abrir un módulo déjame ver a dónde puede ser voy a irme aquí voy a irme acá voy a irme aquí voy a irme acá por aquí a ver qué módulo estábamos viendo podemos abrir este mismo módulo que estábamos viendo es él es el módulo de montaje y mantenimiento del sistema de riesgo tecnificado de fertilización montaje me parece que esté de aquí déjenme un segundo muchachos o lo que puedo hacer es a ver se puede o no se puede esto lo voy a poner aquí lo voy a pausar un poquito esto